Taboo es un título de NES, desarrollado por Rare, donde podemos obtener una lectura de cartas del tarot en tiempo real. Después de solicitarnos el nombre y la edad, las cartas nos predicen el futuro de la misma manera que se obtiene en cualquier baraja de tarot normal. Una de las particularidades del juego es la presencia encubierta de símbolos de religiones, cruces célticas, imágenes de desnudos y otros que sin duda hoy en día no pasarían por ningún órgano de censura y que desde luego es difícil entender que estuviese bajo la licencia de Nintendo. Los mitos y leyendas que arrastran a Taboo se debe a que el juego predijo la trágica muerte de algunos jóvenes jugadores y que poco después se produjo en extrañas condiciones. Muchos jugadores se tomaron en serio el juego y las recomendaciones que se encontraban en el manual del mismo, donde podemos leer. No nos hacemos responsables de lo que pueda ocurrir con Taboo, ni de ningún efecto, influencia o milagro que pueda producir en relación con el juego. El misterio de Taboo confirmó que el juego anunció la muerte de algunos jóvenes, que por ende, supuestamente fallecieron, Nintendo, el gran aliado de la censura y de lo políticamente correcto ante la situación y para evitar posibles demandas, decidió retirar definitivamente el juego de su catálogo. Un juego que quedará en la memoria de la compañía como uno de los más polémicos del siglo pasado. Cuando las salas recreativas estaban a punto de conseguir la mayor popularidad en los años ochentas, Polyviews, un juego creado por el estudio, Sien Slogan, destacó entre muchos otros en las salas de la ciudad de Portland, Oregon. Su peculiar aspecto gráfico, con colores y abundantes efectos luminosos, no tardó en hacerse popular entre los jugadores. Tras el éxito en las salas, muchas personas adictas al juego dijeron encontrar mensajes ocultos en dicho videojuego. Mensajes como, no pienses, suicídate o confórmate, eran parte de los mensajes subliminales que los jugadores encontraron. En este juego. De hecho, el propio estudio ha indicado en algunas ocasiones que cree que Polyviews fue un experimento del gobierno estadounidense para manipular el subconsciente de algunos jóvenes. Y es que, además de tener controvertidos mensajes, muchos jóvenes indicaron que sentían una gran adicción al juego, e incluso presentaban malestares físicos y psicológicos al jugarlo. Entre los más comunes, ataques epilépticos, mareos, náuseas, depresión y en algunos casos, la muerte. Y como cuenta la leyenda, muchos jugadores de la época indican que vieron a unos hombres, vestidos de negro, entrar a la sala de videojuego para cambiar las opciones del videojuego y obtener datos de los jugadores. Lamentablemente, lamentablemente, no se pudo investigar mucho al respecto, ya que, poco después de su lanzamiento, el videojuego fue retirado de las salas. Corría el año 2007, cuando la nueva consola de Sony, PlayStation 3, acababa prácticamente de salir a la venta, y el estudio Factor 5, publicó Layer. Un videojuego, que inicialmente prometía mucho, batallas aéreas entre ejércitos a lomos de un dragón, en un mundo de fantasía, representado con gráficos vanguardistas, y sobre todo, un control totalmente novedoso, en el que nuestro mando, Six Saxys, pasaba a convertirse en las riendas de nuestro dragón. Y es que justo después de su lanzamiento, en 2007, era como si el videojuego tratase de enviar un mensaje al estudio, para que no fuese publicado. La primera vez que se frenó la publicación del videojuego, fue cuando se produjo un corte de energía, mientras los datos se transferían al disco maestro, perdiendo muchos datos del juego. Además de pasar una serie de infortunios, durante su desarrollo, Julian Egevredge y otros miembros del equipo, anunciaron que muchas personas de la plantilla, durante el desarrollo del videojuego, sufrieron diversos problemas de salud, distintas enfermedades, muertes, e incluso familiares que cayeron enfermos o fallecieron repentinamente. Por si no fuese poco, finalmente, meses después del lanzamiento, la compañía que desarrolló el juego, quebró, debido a una gran deuda financiera, en el año 2009. Con el auge de los robots, en la industria del cine, los videojuegos, no podían permitirse quedarse atrás, en una época tan capitalizada. Fue en 1980, cuando Stern Electronics, desarrolló, el juego Berserk, un shooter que se publicó en su versión arcade, y para Atari 2600. El título es conocido, no solo por ser uno de los primeros shooters, de la época, sino por ser también, el título que pasó a la historia, por ser el primer videojuego, en causar, la muerte, de un jugador. Un caso real, donde Jeff Diley, de 17 años, perdía la vida, de un ataque al corazón, en 1981, justo después, de conseguir y registrar su puntuación más alta, en el videojuego, 10.660 puntos. Poco después, se relaciona el juego con otra muerte, la de Peter Bukowski, de 18 años, mientras justo registraba su puntuación en el juego. Ambos chicos eran jóvenes, y sin problemas previos de salud. Los fenómenos causaron tanto revuelto, a nivel mediático, que el forense Mark Allen, concluyó, que en la autopsia, se evidenció que dichos jóvenes, no padecían, ningún problema, de salud, sino que la posible causa de la muerte, fue por el alto nivel de estrés, que el videojuego, planteaba a sus jugadores. Mark Allen, explica que, aunque la autopsia reveló tejido cicatrizal, insospechado, en el corazón de sus víctimas, que tenía al menos dos semanas de edad, afirmando, que de hecho, es posible, que el estrés del juego, desencadenara, el ataque en el corazón, de los jóvenes. En torno al juego, se rumorearon, más muertes de otros jugadores relacionados con el juego, y años después, el juego llegó a causar incluso, el asesinato en 1988, de Edward Clark. Una de sus últimas víctimas reconocidas, después de recibir diferentes puñaladas, por una pelea, poco después, de guardar su última puntuación, en el juego. A partir de 1996, tras el éxito de los videojuegos, como Resident Evil, La época dorada, del survival, en Japón, no hizo nada más que despegar. Fatal Frame, conocido como Zero, en Japón, y Project Zero, en Europa, es un título que salió en Playstation 2, en 2001, desarrollado por el estudio japonés, Koei Tecno. En el juego, controlamos a Mafuyu Hinasaki, y nos adentramos en la mansión Himuro, para investigarla, ya que se dice, que en este, oscuro lugar, hay una maldición. Tras llevar una cámara de fotografía, deberemos tomarle foto, a cada rincón de la casa, en búsqueda de elementos paranormales, donde en el revelado de las fotografías, veremos cosas, que los ojos normales, no pueden. En el juego, nos encontramos con los habitantes de la mansión, siendo principalmente, los fantasmas de las personas, que murieron allí. Pues nada, más lejos de la realidad, ya que lo más curioso del juego, es, que según el estudio, que lo desarrolló, el juego está inspirado, en fotografías policiales reales, y una historia verídica, que les tocó de cerca. Varios miembros del equipo, indican que el juego, está basado en una historia real, y donde confirmaron, que la mansión Himuro, del juego, existe, y está ubicada, en las afueras de Tokio. En la misma propiedad, hay tres casas abandonadas, que rodean la mansión, las cuales se rumorea, que comparten, el mismo, oscuro pasado. Existe la leyenda, de que hay una red subterránea, de túneles, que unen las casas, pero nadie, sabe quién, hizo estos túneles, o con qué propósito. Tras conocerse esta noticia, el estudio, no ha querido revelar, nunca, la ubicación exacta, de la mansión. Una casa, que según dicen, quitó la vida de siete personas, y donde cada uno de los habitantes, acabaron, al borde, de la locura. Los vecinos de los alrededores, al conocerse el crimen, empezaron a fotografiar, la mansión, y a visitarla, donde indican, que han podido vivir, fenómenos, que al día de hoy, no pueden explicar. Muchos fenómenos inexplicables, que ocurren en la propiedad, han sido supuestamente reportados, o comentados, en diferentes portales digitales. Imágenes de manos ensangrentadas, han sido encontradas, por todas las paredes, e incluso vecinos de la zona, indican, que han visto espíritus, vagar por ahí. A partir de este suceso, que marcó el estudio, su creador, Makoto Shibata, quiso inspirarse, en este caso, para desarrollar, este videojuego. Si te gustó el video, compártelo, y activa la campana, para no perderte, mi contenido. Hasta entonces, nos volveremos a ver, en el siguiente video, de... Señal desconocida.